Muchas gracias por acompañarnos y lo que habíamos anunciado, el 13 de marzo más de 8 millones de estudiantes regresarán a las aulas a nivel nacional, pero uno de los desafíos es hacerle frente al bullying que año a año en el país va en aumento. TV Perú se une contra el bullying en la campaña No es Juego. Compartimos con ustedes un completo análisis sobre este problema y sus posibles soluciones. Entendamos bullying por no solo el golpe, es violencia física, verbal, intimidación, aislamiento, el bullying cibernético. Hablamos de 2.500 denuncias que se hicieron en el 2022. ¿Qué se hizo en el colegio? ¿Qué se hizo en el hogar? ¿Cómo interviene la familia? Mucho trabajo por hacer rol. Le puede traer situaciones de depresión muy fuertes y lógicamente terminar de no entender el contexto en que viven y atentar contra su integridad. El bullying es el acoso físico, psicológico y verbal que sufre un estudiante de manera reiterada e intencionada en el tiempo por parte de uno o más compañeros. Pero también debemos hablar del ciberbullying que se da a través de medios tecnológicos o redes sociales. Un padre que tiene una buena comunicación con su hijo y lo acompaña durante todos los procesos va a saber identificar que algo está pasando con mi hijo. Esa mirada perdida, vulnerable, molesto, sensible, duerme mucho o duerme poco o ya no come. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? Si yo no estoy al tanto de su desarrollo y su crecimiento emocional, nadie lo va a hacer. Entre los meses de marzo y noviembre del 2022, el portal CICB del Ministerio de Educación recibió 2.500 denuncias de agresión a escolares. Los conflictos entre adolescentes muchas veces llevan al bullying y tenemos que introducir temas de gestión de conflictos en el currículo escolar, no como un curso. Y aquí quisiera tomar un minuto para hablar de la vuelta de la educación cívica. Para hacer frente al bullying, además del trabajo con los escolares, los esfuerzos también deben estar concentrados en los docentes y directivos de los colegios. Al concentrarnos en los docentes son ellos quienes van a transmitir los conocimientos a estos jóvenes. Entonces, también es importante trabajar con ellos para que tengan el sistema emocional lo más tranquilo posible, que sepan manejar sus sentimientos y no lleven sus problemas al aula. El bullying ahora también ha pasado a las redes sociales, donde la presión es mayor. Como se ha hecho tan habitual las redes sociales, la comunicación virtual entre los chicos, pues lógicamente también los grupos, los chats, muchas veces se utilizan para agredir, para mortificar, para molestar, para insultar. Y esto puede volverse sistemático. Y cuando se vuelve sistemático en el tiempo, perdura en el tiempo, pues lógicamente ya se convierte en acoso, acoso psicológico y ahí entra el término ciberbullying. Puede traer situaciones de depresión muy fuertes y lógicamente terminar de no entender el contexto en que viven y atentar contra su integridad. El trabajo de los profesores es muy importante para evitar el bullying. Las tutorías, tanto grupales e individuales, les permitirá conocer cómo realmente son los escolares y los problemas que tienen. Donde se hablan estos temas de convivencia, de buenas relaciones, desarrollar habilidades sociales, socioemocionales, le llamamos ahora. Entonces, ese trabajo se complementa con el trabajo individual que hace el tutor. Imagínate, así como estamos los dos en este momento conversando de ti, de tu vida. Yo docente, tú estudiante. ¿Cómo están las cosas en casa? ¿Cómo te sientes aquí? ¿Algo te está incomodando? ¿Algo te está molestando? Si eres víctima o testigo de un caso de agresión en el colegio, denuncia. Ingresa al portal web www.cicb.pe del Ministerio de Educación. Porque esta es una cadena de poder y de maltrato. El padre que grita e impone, la madre que grita e impone, el hijo que recibe el impacto y hasta la mascota, la cadena. El hijo que está viviendo en un escenario donde hay violencia, donde hay sumisión y maltrato, va a canalizarla de alguna forma con el más débil. Y ahí es donde entramos a trabajar y a tallar los psicólogos, porque por favor, por ley, tenemos que tener un psicólogo en el centro educativo. Y colegas, ¿cuál es nuestro trabajo como psicólogos? ¿Dónde está nuestro código de ética? ¿Pararme a ver en el recreo que los chicos jueguen? ¿Qué es lo que hace un psicólogo en un colegio, en un centro educativo? Nunca va a ser suficiente uno. Pero su tarea básica es observar cómo se mueven los niños en inicial, en primaria, en secundaria, hablar con los padres, con los maestros. Hay mucho por hacer. La Asociación Educativa Convivencia en la Escuela trabaja el tema socioemocional en los escolares de los colegios de Lima. Esta iniciativa busca replicar en todo el país. Nosotros optamos por el programa Jóvenes Voluntarios en Acción contra el Acoso Escolar y el Bullying, que son jóvenes universitarios que trabajan la parte socioemocional con los estudiantes de segundo, tercer y cuarto de secundaria, preparándolos en el desarrollo de habilidades blandas para que puedan relacionarse de mejor manera, para que puedan solucionar conflictos dentro de la escuela. Para concientizar a la población sobre la importancia de tomar el acoso escolar en serio, aprender a reconocer sus señales e intervenir a tiempo, el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, IRTP, presenta No es Juego, una campaña que busca visibilizar y denunciar el bullying para hacerle frente. Las agresiones que sufren muchos escolares no deben ser minimizadas o consideradas como juegos. La frase de esta campaña es crucial, no es juego ni es inocente. Y te digo, yo creo que cuando los niños llegan al nido ya puede ser tarde, porque hoy día, en cierta medida, padres y madres han renunciado al rol que les toca como los que tienen que poner límites. Es cierto, a veces lo minimizamos, a veces desde la casa también decimos, no, eso es normal, no te preocupes, o no nos damos cuenta que nuestros hijos están de pronto retraídos, no están conversando mucho, están siempre en el celular, uno les pregunta cómo les fue, no quieren conversar mucho. Yo creo que, como has dicho, pues los adultos somos los responsables en ver y evitar ese tipo de problemática que tanto daño hace en la juventud, en la niñez. Esta campaña estará al aire hasta el 31 de marzo en todas las señales del IRTP, como Canal IP, TV Perú, Radio Nacional y medios digitales. Recuerde, el bullying no es juego. Es importante actuar a tiempo para que más niños, niñas y adolescentes tengan un año escolar seguro. Un problema latente que va en aumento y que no solo es exclusivo de los colegios públicos, sino también en el sector privado se viene dando. Precisamente sobre este tema, el bullying, queremos compartir con ustedes cifras actualizadas en estos cuadros. Número de casos reportados en el CIS-CEVE a nivel nacional, desde el 15 de septiembre del 2013 al 31 de enero del 2023, de los últimos 10 años. Total de casos reportados 52.754, tipo de violencia física 25.341 y violencia psicológica 18.322 casos. Aquí tenemos otro cuadro también que refleja la situación, los tipos de bullying más comunes, bullying físico, el bullying cibernético y el bullying psicológico. Todo se puede apreciar. A continuación también tenemos otro cuadro y la fuente es UNESCO, según lo que ha podido recolectar toda esta importante información. El bullying verbal, el bullying sexual y el bullying social. Estos son los tipos de bullying más comunes que se dan en la etapa escolar. Bien, y para hablar más a fondo sobre esta problemática que se vive en nuestro país, en todas las regiones, nos acompaña un especialista en el tema, Yolanda Menéndez. Ella es psicóloga, máster en neuropsicología y educación. Muy buenas noches, cuéntenos. Este problema se ha hecho notar más en los últimos 10, 15 años. Antes no había bullying, ¿cómo se manejaba esta situación? Gracias por la invitación, en primer lugar. Buenas noches. Es un tema que aplaudo que lo estemos tocando en estos tiempos en los que ya los chicos regresan al colegio. La violencia ha existido siempre de diferentes formas y manifestaciones. Y hoy se hace más evidente, y lo digo mucho ahora, pos-pandemia hemos tenido casos mucho más agudos, porque el niño, el joven y el adolescente de la ciudad del mundo se paralizó durante dos años y el medio de comunicación fue a través de una pantalla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que...? Al retorno al colegio ha habido una interacción social mucho más complicada. Los temas de violencia se han visto mucho más al frente del maestro, que no quiere a veces ver, porque hay tal vez violencia que se viene desde casa, violencia intrafamiliar. Entonces, ¿los niños son fruto de qué? De lo que el adulto da, pues, si el niño vive en un entorno de violencia en el hogar, va a llevar esta carga de violencia tal vez al colegio y encontrará alguna persona que sea la víctima. Y encontramos el círculo víctima-victimario. Ahora, digamos, en mi época escolar, había las burlas de compañeros hacia otros, los apodos que se ponían. ¿Esto era considerado bullying en la actualidad? ¿Cuáles eran los apodos en la época escolar? ¿Cómo eran los apodos? ¿Cuál era la intencionalidad de los compañeros en ese momento? ¿Y cómo es 20, 30 años después el concepto de ponerte un apodo o molestar o jugar con el compañero, si es que lo acepta o no lo acepta? Hay una connotación que tenemos que tener muy claro. Los chicos están en mucho contacto con esa ventana virtual que te habla de las puertas al mundo y te ponen en contacto con situaciones, realidades, sociedades diferentes. Hay una influencia directa, de impacto directo en el joven. Por lo tanto, eso es lo que va a transmitir. Hoy, ofender, agredir, violentar, el tema del racismo, de la no pernicidad, del hostigamiento, está latente y vigente en todas las plataformas. Lo ven en la televisión, en los cines, en las películas, todo es un tema de violencia, de poca transparencia para actuar. Y de esa misma forma canalizan este aprendizaje y lo llevan a las aulas. Entonces, ya no es el apodo porque es el bajito, ya es con intencionalidad tal vez de dañar, de humillar. Y ahí viene el bullying emocional, el bullying psicológico, el social cuando lo aíslan. No hables con él porque él es el gordo, la gorda. Y además lo aíslan. Entonces, es el apodo más el acto de aislarlo y no compartir con él. Entonces, viene acompañado. ¿Y qué elementos se debe tomar en cuenta que generen alerta en los padres de familia? Por ejemplo, muchas veces los padres están pensando en el día a día, en el trabajo y no ven un poco el comportamiento de sus hijos, ¿no? Porque esto no solo se refleja en los colegios, sino también es responsabilidad de los padres estar alerta de esta situación. Totalmente. El adulto que rodea al niño es el responsable de su bienestar o de su malestar. Si en casa yo soy una madre o un padre que está atento a cómo desarrolla mi hijo, sus hábitos, sus rutinas, me voy a dar cuenta de si come poco, come mucho, duerme mucho, no duerme, está aislado, no se comunica, hay expresión que me llama la atención, no es comunicativo, hay algunos golpes, moretones. Tengo que observar. Y lo mismo en el colegio. Si yo como maestro no observo a mis alumnos en 360 y me doy cuenta que hay uno, dos o tres que están teniendo roles protagónicos, en minimizar a uno o a otro de los compañeros, cambió su conducta, su modificación es evidente, tenemos que tener claro que algo está sucediendo allí. Signos de alerta para los papás. Hábitos de sueño interrumpidos. O duerme poco, o duerme tarde, o se levanta muy temprano, tiene sueño interrumpido. Hábitos alimenticios. Come mal, no come, come a cualquier hora. Moretones, rasgos físicos que nos puedan indicar que algo está sucediendo. Poca comunicación, su nivel de comunicación ha disminuido, su aislamiento. Los papás estamos al pie de nuestros hijos y cumplimos un rol de padres, pero si mi rol primordial es generar, como todos tenemos que trabajar, pero sin perder la mirada. Soy padre cuando estoy en mi casa y tengo que estar atento a lo que sucede en casa. Así como en la empresa estoy atento a lo que sucede en la empresa, vamos a cumplir el rol de papá como corresponde. Y los maestros. Usted habló de un tema muy importante. El profesor, el docente, tiene que estar atento 360 grados de lo que ocurre en su aula. Y esto lamentablemente no se ve siempre. No hay docentes que sí tienen la vocación de servicio, la vocación de educar, pero hay otros docentes que termina su turno y se olvidan de lo que ocurre en el salón, se olvidan de los alumnos. ¿Cómo generar esta responsabilidad que vaya más allá por parte de estos docentes? Qué importante que es el compromiso y la pasión. Ser un maestro por pasión, por vocación, porque no tengo otra cosa que hacer. El maestro que tenga un compromiso es aquel que está atento a las necesidades de sus niños, de sus jóvenes alumnos, de los adolescentes. Si estoy concentrado en dictar mi clase y que sea la perfecta y el material y solamente cumple un rol administrativo, mi mirada no está yendo al contexto emocional. Y hoy tenemos que manejar conceptos de inteligencia emocional. Hoy más que nunca venimos golpeados de una pandemia donde dos años estuvimos encerrados. El maestro que es el adulto responsable en aula, en el colegio, tiene que conectarse con las necesidades de sus niños, no solo con el dictado. El dictado es una parte del proceso de enseñanza, pero el conectarte con tu alumno, un alumno que aprende, es aquel que emocionalmente está sano, está dispuesto a aprender. La emoción es la puerta grande del aprendizaje y cuando las emociones están trastocadas, no hay aprendizaje posible. Serenidad, tranquilidad, para que los niños puedan aprender. Pero si yo tengo un aula donde veo que hay dos o tres o hay uno que no está conectado conmigo, me voy a ese uno. Si en los espacios de recreo los alumnos están jugando, los niños y los profesores no estamos circulando y los psicólogos, uno en cada colegio, no está circulando y observando para intervenir, sucede lo que lamentablemente estamos viendo. Cifras que alarman totalmente. Seguramente en distintas regiones de nuestro país hay muchos docentes que no han recibido la capacidad idónea, la capacitación, no han tenido acceso. Usted como especialista en el tema, ¿qué indicadores deben generar alerta en un docente mientras está en el aula? Mira, que es algo tan básico y tan elemental, seamos humanos, practiquemos la empatía. Si partimos de este principio elemental, empatía, me voy a poner en tu lugar, voy a sentir lo que ese niño está sintiendo al sentirse ignorado y apartado del grupo, voy a observar y me voy a poner en su lugar, empieza la gran transformación. Pero si vivimos en un mundo de egos, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que a mí me dan, a mí no me pagan por esto, no es mi tarea, por lo tanto cada uno se defiende como puede, tenemos las cifras que tenemos y las víctimas que tenemos. Todos tenemos que ser parte del cambio y ser parte del cambio significa ser un poquito más humano y ayuda a que la gente que llegue a ti se vaya con una sonrisa y no con unas lágrimas y tristeza. Maestros que dejan huella, pero de amor, no de dolor. Esa es la gran tarea. Siempre es fácil identificar en un salón a aquel alumno que se dedica a molestar a otros, a incomodar, a poner apodos, a dirigir lo que se le llama la chacota. ¿Cómo actuar con esta persona, con este alumno? Los líderes negativos, lo sabemos. Yo estaba en aula de inicial, primaria, secundaria en la universidad, conozco perfectamente bien cómo se comportan los alumnos y sé también como maestra cómo podemos intervenir. Identifico, me acerco, converso, dialogo, busco este nivel de empatía y llego que este líder negativo pueda volcar su empatía y su liderazgo a ser positivo, pero conociendo de dónde viene. ¿Este niño de dónde viene? ¿Cómo es su familia? ¿Papá, mamá? ¿Hay violencia en ese hogar? Porque nuestros hijos, los jóvenes, son el reflejo de lo que traen de los adultos que los rodean. No hay niño problema, hay padre problema, hay adulto problema. Se puede encaminar entonces este liderazgo porque son líderes natos. Por supuesto. Son líderes que se van ejerciendo un liderazgo negativo por las influencias que tienen, por el ambiente que van viviendo y por el poder falso que van adquiriendo cuando son los abusadores, el falso poder. Porque al otro lado hay alguien que está aplastando. Puede haber un padre violento en casa, una madre violenta en casa, puede haber temas de adicción en el hogar y ese niño está guardando esta cólera, esta rabia y luego llega a un lugar donde hay gente con menores condiciones de defensa y ahí canaliza su ira. Entonces siempre tenemos que retroceder. El psicólogo tiene que hacer una intervención temprana, conocer de dónde viene. En aula, el maestro tiene que derivar. ¿Y es suficiente un psicólogo por colegio? ¿Hay unidades escolares que tienen más de mil alumnos? Sí, sí. Nunca va a ser suficiente uno. Nunca. Pero ese uno que haga su tarea y que involucre a todos los docentes para que todos los docentes seamos parte del cambio. No es que solo el psicólogo va a hacer el cambio. No, el psicólogo va a canalizar programas de intervención temprana para que cada escuela de padres, para que cada taller y momento que reunimos a los papás sea a la vena. Tu rol como padre, tu rol como madre, hábitos, identificar las necesidades de los niños. Pero si cada taller de padres es una pasadita que lo que el colegio está haciendo y qué felicidad, miren qué lindo el jardín, no hemos hecho nada. ¿En qué momento se recomienda a los padres reportar el caso de bullying con sus menores hijos luego que han podido detectarlo, que están sufriendo sus hijos? Inmediatamente el papá sospeche, ojo, sospeche, y que verifique que algo está pasando con mi niño. Tengo que acudir al tutor y al psicólogo de aula para que ellos también estén atentos y foco y atención a lo que puede estar sucediendo en aula. No esperemos que el niño se lance al tercer piso para decir, ay, no, parece que había un tema de bullying. ¿Cómo que parece? ¿Y qué hicieron todo el tiempo? Nadie observó, nadie se dio cuenta que esta niña o este niño estaba teniendo algún tema de acoso físico, verbal, social, siete tipos de bullying que nadie vio, ciego, sordo y mudo. Y ya está el Ministerio de Educación, sería un siguiente paso, incluso también Indecopy. Por supuesto, por supuesto, las denuncias van in the copy, tenemos que el Ministerio está tratando de poner, ya se plantearon leyes para el tema de prevención, tenemos a UNESCO con unas cifras que nos alarman y nos hacen ver que poco estamos haciendo para proteger a nuestros niños. Y la actualidad es muy cruel, ¿no? Sobre todo ahora que muchos escolares tienen sus redes sociales, el Instagram, el TikTok. Así es. Este es el bullying cibernético. Ese es el bullying. A veces los padres no sabemos qué están haciendo nuestros hijos en sus redes sociales, con el uso del Internet, de los aplicativos, los smartphones, ¿no? ¿Cómo poder controlar esto? ¿Cómo poder estar alertas a ello? Es que todo tiene un inicio, un principio. Si mi nivel de comunicación con mi hijo es bueno desde pequeño, yo voy creciendo con él en mi formación como papá. Pero si yo estuve ausente toda la niñez y ahora en la adolescencia quiero entrar como papá y entrar como un padre que corrige, que dirige, que observe, que analice, que quite y castra, que investiga y penaliza, no me van a dejar entrar. Los adolescentes cierran sus compuertas y no, este es mi mundo. Por eso se aconseja a los papás desde la primera etapa en nido, en inicial, comunicación, pertenencia, permanencia, contacto. Tenemos que nivelar los altos niveles de oxitocina que tiene el ser humano hoy. Estamos en alerta todo el tiempo. ¿Los padres de familia es necesario que tengan la contraseña del usuario, por ejemplo, del TikTok, del Instagram? No, lo ideal es que tengamos niveles de comunicación que ayuden a que ese cortisol elevadísimo, me equivoqué hace un segundo, ese cortisol elevadísimo por niveles de estrés disminuya con el abrazo que ayuda a que genere empatía, comunicación, ganas de contarte cómo me siento yo, papá o mamá. No me pidas la clave, yo la puedo conseguir, finalmente soy el papá y puedo conseguir entrar a tu mundo. Pero mientras tú entraste a ese, yo ya salí y me fui a otro. Porque hay mil posibilidades que hoy los chicos manejan en tecnología mucho más que nosotros. El canal de comunicación con tu hijo siempre va a ser el afecto, una gotita de miel da más resultado que de hiel con los adolescentes y los niños. Y los que son papás de niños chiquititos empiecen desde ya para que el vínculo cuando sean grandes y venga la ola de la adolescencia te cojas de esa tabla y la pases con él, no intervengas luego. La comunicación es muy importante generar esa confianza entre padre e hijo. En caso, ya para terminar, un padre de familia detecta que su hijo es víctima de bullying. Ya lo ha señalado usted. Reportarlo al tutor, reportarlo al colegio. Y el siguiente paso, ¿cuál sería? Si es en sus condiciones, inmediatamente buscar apoyo psicológico para el paciente, para el niño. Y el colegio tendrá que intervenir a nivel escolar, en el espacio donde el niño se desenvuelve. Entonces, si se está identificando que hay un tema de bullying, se ha hecho la comprobación del caso, interviene el colegio para protegerle los espacios educativos, interviene el padre buscando un espacio de mejora con una terapia para que el niño pueda superar esta etapa y fortalecer lo que ahí se desvaneció. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Máster en neuropsicología y educación y educación, Yolanda Menéndez ha estado con nosotros. Bien, momento de ir a una pausa, pero no se mueva porque regresamos en solo segundos con otro reportaje muy interesante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!